¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, preocupante, última hora, y es que están buscando sustituto a Kane Middleton. Yo creo que el hecho de que Kane Middleton esté con Valesciente varios meses, no creo que esté ni siquiera un año, seis, siete meses, e incluso, aunque se esté dando, que ya lleva varias semanas dándose la quimioterapia, aunque esté, vamos a poner incluso seis meses, yo creo que seis meses se puede asentar sin problema. Y me diré, claro Enrique, pero es que Carlos III también lo está. Sí, pero Carlos III va un poco a trancas y barrancas, más o menos, se puede decir que no se nota que se haya ido, porque al final, algunas veces vuelve, está haciendo lo más importante que es reunirse una vez a la semana con el primer ministro británico Sunak, con lo cual creo que más o menos, él está haciendo su trabajo, ¿no? La única que falta es Kane, realmente, y algún que otro acto oficial, ¿vale?, de Carlos III, pero bueno, vamos a ver, porque están buscando sustitutas, ojito con esto, y tres serían las candidatas. Así que, si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que, como decía, tres son las candidatas, evidentemente, de la realeza. Estamos hablando y vamos a ver cuáles son esas candidatas y vamos a conocerlas, porque yo, quitando a la familia directa, bueno, sí sé quién es la princesa Ana, sé quién es Tal, quién es Sarah Ferguson, llevamos tiempo hablando de ello, pero no a todos, no me los conozco a todos, así que, bueno, según un rotativo, los británicos buscan a la mejor sucesora mediática, además, mediática, de Kane Middleton. Estas son las tres opciones que se barajan para hacer un poco de sustituta, pero claro, a mí lo que me preocupa es sustituta, ¿por qué tan mal está de repente de nuevo? Porque, bueno, si falta cinco o seis meses, ¿no?, ya incluso prácticamente hace un mes que empieza la quimioterapia, ya que no queda tanto, ¿no?, para que ella pueda ir regresando. De hecho, incluso, con las últimas quimioterapias, si quisiera ir a algún evento y tal, podría ir perfectamente, o sea, podría hacer lo mismo que el rey, me refiero, que si se siente bien algún día de ir a algún... entiendo que no, entiendo que hasta que no pase todo, tiene que preservarse y listo, ¿no? Bueno, ante la ausencia prolongada de Kane Middleton, de baja por el cáncer, ¿qué padece Reino Unido? Trata de escoger a la nueva Royal, que pueda estar a la altura en los medios. Bueno, tremendo desconsuelo atraviesa el pueblo británico, y es que el pasado 22 de marzo, Kane Middleton aparece en un banquito, en Windsor, anunciando que padecía cáncer, ¿vale? Bueno, y en ello está la recuperación, pero ante la ausencia, que se prevé prolongada, que no sé, con esto de prolongada, no sé si se refiere a seis meses, a un año, porque claro, es muy fácil decir por lo prolongada y no especificar, ¿no? De la esposa de Guillermo surge la necesidad informativa de encontrar otro reemplazo mediático. Además, tiene que ser mediático porque al final, como estamos hablando, Camila no la quiere, no gusta, Harry ni está ni se le espera, en fin. Digamos que están buscando un perfil muy, muy parecido al de que es dentro de la realeza, ¿no? Una mujer royal de similares características que puede ocupar su lugar en los periódicos y tabloides que publican, que pueblan el Reino Unido, las primeras candidatas a ser la sucesora natural de la princesa empiezan a sonar con fuerza, ¿vale? Y esta es un poco lo extraño, ¿no? Que estén hablando de una sucesora como si se fuera a ir, ¿no? O sea, me da curiosidad. Una necesidad de una nueva Kay, los británicos adoran a su corona y a sus integrantes son los protagonistas de su actualidad rosa, duques, ladies, lores, princesas y príncipes. Todos estos personajes pueblan a diario los múltiples diarios que se publican en el Reino Unido. Una cantidad descomunal de figuras de la más alta alcurnia, que lo mismo se pasean por Ascot, que participan en reality, son carne de titular y resultan tan omnipresente como necesario. De entre todas estas cantidades comunales de primos, tíos, sobrinos y personas con una mínima consanguinidad, sobresalía Kate Middleton. Los movimientos en la princesa son estudiados, su luz ha analizado y sus acciones vitoreadas. La princesa acapara todos los titulares desde hace años, pero mucho más a raíz del paso al frente dentro de la familia real ingresa. En 2023, a raíz de la proclamación de Carlos III, tanto ella como Guillermo, pasaron de duques de Cambridge a príncipes de Galicia y obtuvieron aún más notoriedad. Si ya de por sí la tenían y era una pareja muy querida, ¿no? Bueno, el matrimonio se ha convertido en los rostros de la nueva monarquía británica. Joven, joven, amable y dinámica. Todos los adoran, de ahí que siempre despierten tanto interés. Con una que hay convaleciente, se barajan tres posibilidades y vamos directamente al Duro. Bueno, la preferida de Carlos III, una princesa y su sobrina. Vamos a ver incluso las imágenes, no familiarizando un poco, ¿no? Con el rostro de la que podría ser la sucesora de Kate Middleton. Bueno, ante este panorama, urge encontrar un nuevo nombre que auspicie las informaciones. Candidatas y candidatos hay muchos, pero solo unas pocas se acercan a un perfil como el de Kate Middleton, por lo que el número de posibilidades se ve extremadamente reducido. Estas serían nuestras tres propuestas. Sara Tyndall, Sofía de Edimburgo y Lady Louise. Así que vamos a conocerlas, ¿no? Porque realmente pues no las conozco, o al menos yo no las conozco. Bueno, tres mujeres con estilo clase y muy queridas por los ingleses. Sara y Sofía están más próximas a la edad de Kate Middleton, mientras que Louise es un poco como Leonor, más joven y se la tiene un poco como, bueno, que más joven, ¿no? Es complicado dar las riendas a alguien tan joven, ¿no? Como pasa aquí con Leonor. Bueno, los puntos fuertes que convierten a Sara Tyndall en la candidata idónea. Hay que recordar que, bueno, obtuvo ese apellido. Ella realmente nació como Sara Phillips, que es uno de los miembros más queridos de la familia real británica. Esta amazona, hija de la princesa Ana, es el ojito derecho de su tío Carlos. No es ningún secreto que la monarca adora a la joven, quien se lleva solo un año con el príncipe Guillermo. Y digamos que por todas estas cuestiones sería quizás la idónea a sustituir a Kate Middleton mientras está convaleciente. Quiero dejarlo claro, ¿vale? Esperemos, esperemos. Pues claro, cuando salen estas informaciones, las especulaciones crecen, ¿no? Él la ve como la hija que nunca tuvo y siempre la ha protegido y cubierto de atenciones. También lo hacía Isabel II, que estaba enloquecida con ella, su primera nieta mujer. Quizás su proximidad con Guillermo, del que siempre ha sido inseparable, Carlos III y toda Inglaterra, le tienen un cariño tan especial. La han visto crecer y ser inseparable al principio de la mirada triste, al principito de la mirada triste. Sara siempre ha derrochado simpatía y campechanía. Yo creo que eso le acerca mucho al pueblo, ¿no? El hecho de que quizás no fuera de la primera línea sucesoria y siempre tienen esa tranquilidad de, bueno, yo puedo tomarme ciertas libertades, ¿no? Y al final, pues eso te acerca al pueblo. A lo mejor por el hecho de no ser poseedora de ningún título, es lo que os digo, ¿no? Al final es verdad que ella está menos encorsetada a la hora de tener que actuar y eso la hace ser un poco más ella, más llana, ¿no? Y no ser tan pudorosa a la hora de según qué cosas hacer una cosa o la otra, ¿no? Bueno, y es que el punto fuerte de Sara es a la vez lo que podría descatalogarla de esta competición. Tyndall lleva una vida muy sencilla desde hace años. Sus apariciones oficiales siempre están vinculadas a sus deberes como hija de la princesa Ana, pero nunca adquiere protagonismo por sí misma. Está feliz de poder vivir los dos lados, el plebeyo y el royal. Su día a día se limita a su rutina familiar en el campo y a sus entrenamientos sobre el caballo. Nada de actos elegantes donde la podemos ver cada día luciendo un nuevo modelito para comentar todas las páginas de los medios. Es por eso que aunque con la simpatía de todos su participación en la vida pública es más escasa de lo que le gustaría. A ver, preparada creo que tiene que estar porque al final es hija de una royal y ella es otra royal que no ha actuado como tal y le puede venir un poco grande. Bueno, sabiendo que es varios meses a lo mejor se lo toma con tranquilidad y con el apoyo del equipo de la Casa Real yo creo que podría hacerlo bien. Bueno, Sara Tyndall está casada con un jugador de rugby, Mike Tyndall y tiene entre sí hijos. Es una pareja que derrocha complicidad y cercanía. Si el tío de Kane Middleton dio el campanazo participando en el último GH VIP el marido de la hija de la princesa Ana ya lo hizo antes también digamos en un superviviente bueno, allí se llama de otra manera pero en un superviviente puede que tanta naturalidad no la convierta en la candidata idónea lo que nos hace pasar a la opción 2 la princesa Sofía de Edimburgo digamos que demasiado llana y demasiado poco vista como royal así que pasamos a la siguiente Bueno, Sofía de Edimburgo gana nuevos adeptos hasta la fecha la esposa del príncipe Eduardo tan discreto y reservado había tenido un marcado carácter secundario la muerte de Isabel II hizo que ambos adquirieran más notoriedad dentro de las funciones reales y una vez convertidos en príncipe Edimburgo el Reino Unido empezó a prestarle más atención y así llegamos hasta el día de hoy cuando la baja de Kate y las ausencias de Carlos hace que tanto Eduardo como Sofía asoman más deberes de representación y no decepcionan su vida tranquila y sin escándalo conquista a los ingleses que ven en ellos una pareja de la que sentirse identificado evidentemente uno se quiere sentir identificado con una familia tranquila moderada trabajadora sin escándalo es lo idóneo ¿no? tienen la dosis justa de normalidad y realeza que tienen un perfil como el de Kate Middleton y que quizás le falta a Sarah Tyndall como le ocurre a Kate Sofía también tampoco procede de una familia de origen aristocrático sus padres eran trabajadores de clase media y nunca habían insuflado en sus hijos ínfulas ni deseos de medrar a diferencia de los Middleton pero la vida les tenía otros planes recordar que los Middleton sí que es verdad que aunque no fueran tampoco de la realeza pero bueno eran de una familia económicamente que estaba muy bien con el tema de los negocios esta experta en relaciones públicas conoció al hijo de Isabel II en un partido de tenis se enamoraron juntos han tenido dos hijos Luis y Jacobo bueno pero antes de ser la favorita de los ingleses Sofía ya lo era de la reina Isabel II la adoraba también como la que hemos hablado anteriormente sentía un enorme consuelo con ella y era una de sus grandes protegidas mantenía una estrechísima relación y sus conversaciones eran diarias con lo cual esto quizás también le pueda dar un poco de empaque el hecho de tener la tranquilidad de que bueno hablaba mucho con la reina Isabel II y al final eso le da una vivencia incluso una fortaleza mental para ello decir oye yo he hablado mucho con la reina y al final eso está ahí en fin Sofía es extremadamente amable y cercana especialmente con los niños lo que la convierte no solo en una perfecta sustituta de Kate como sabéis Kate Middleton bueno lo que dice con los niños y los actos oficiales con los niños sino de la propia Diana de Gales y si nos movemos al terreno más banal la princesa causa un enorme interés en la prensa por su estilo ladylike bueno los vestidos ligeros esto ya nos meteríamos un poquito más en tema de ropa sin duda Sofía es merecedora de toda la atención que se le quiera prestar y es capaz de ser un potente arma generadora de contenido aunque hay alguien dentro de la familia que podría arrebatarle este protagonismo su propia hija Luis pero claro ya estaríamos hablando de que sería básicamente sería básicamente muy joven ¿no? para darle tanta responsabilidad estamos hablando que tiene 20 añitos ¿qué sería de la narrativa de los medios sin las historias de adversidad que se transforman en una estupenda oportunidad de crecer? absolutamente nada por eso toma relevancia en este aspecto la más joven de nuestras tres candidatas Lady Louise Mountbatten Windsor a sus 20 años la jovencita enorgullece de ser una de las chicas más valientes de la corona valiente desde la cuna de hecho la hija de los príncipes de Edimburgo nació como con muchas complicaciones su parto fue uno de los más difíciles y a punto tuvo de costarle la vida a su madre fijaros ¿no? aquí la tenéis ventañito muy joven aquellas interminables horas en el paritorio se saldaron con una cesárea una transfusión de sangre y en la bebé un trastorno ocular relacionado con el estrabismo a raíz de su condición visual que le ha llevado a ser operada hasta en dos ocasiones la joven Lady siempre ha estado muy vinculada a asociaciones y causas relacionadas con temas de la ceguera y de la visión al final esto oye que una royalty pase por estas circunstancias hace que empatice y haga bueno no sé si actos oficiales pero que bueno esté muy involucrada ¿no? bueno afortunadamente a día de hoy su estrabismo no interfiere en su vista y ve perfectamente actualmente la joven no tiene funciones dentro de la familia real está centrada en su estudio universitario bueno un poco un poco como la princesa Leonor pero sí que es cierto que la princesa Leonor ha hecho algunos actos oficiales como el príncipe la princesa de Asturias cuando cumplió los 18 años y alguna a los que ya va acudiendo ¿no? Luis cursa la carrera de filosofía inglesa en la universidad de San Andrés una de las más prestigiosas del Reino Unido tres mujeres con tres historias diferentes con mucho que aportar ¿quién de las tres será heredera mediática de Kate Middleton? bueno a mí lo que me preocupa de todo esto ya no es es que se le busque sustituta realmente porque claro si se le busca sustituta es porque no piensan que a futuro pueda volver por algún motivo está peor claro es lo único que yo me pregunto porque bueno seis meses porque este seis siete ocho meses fuera tampoco estamos hablando de dos años ¿no? en fin yo creo que no es tanto tiempo ahora si la cosa se alarga claro pues entiendo que tienen que buscar ayuda ¿no? en fin bueno mi gente hasta aquí os puedo contar nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo